Un saludo a todos desde el templo La Hermosa a Pastor, mi papá Alfredo Tierna, que voy a cantar unos coritos. Dios está aquí, qué precioso es, el hombro del Dios de cada uno sotré. Dios está aquí, qué precioso es, el hombro del Dios de cada uno sotré. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. 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 Luz en la paz, reivindicará Aleluya, mi alma llena atrás Aleluya, mi alma llena atrás Aleluya, el fuego en mi alma atrás Luz en la paz, reivindicará Aleluya, mi alma llena atrás ¡Fuego! 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 Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser. Oh, las alzas quiero ver con tu poder. Es no hay más lejos que hablar como señal. Es morir al viento con el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti. Como si ahora en el pino y en el mar. Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser. Oh, por las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser. Oh, por las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Dios, por las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser. Oh, Dios, por las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Dios, por las alzas quiero ver con tu poder. Oh, Dios, por las alzas quiero ver con tu poder. Amén. 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 Si Jesus está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene el poder, Él te lo hará. Mira que hermoso, mira que hermoso, como llega arriba. Mira que hermoso, Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene el poder, Él te lo hará. Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene el poder, Él te lo hará. Jesús está aquí, pide lo que quiera, Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene el poder, Él te lo hará, Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene el poder, Él te lo hará. Quiere ser de pie. Dile que vamos a, vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Mi papá va a predicar por la, tocaste la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sufrirme. Sufrirme gracia del Señor, que a un infeliz. Disfrirme gracia del Señor, que a un infeliz. Disfruta la gracia de Dios. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y Él me halló. Sufrirme gracia del Señor, que a un infeliz. 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 mi salvador me rescató y saludó y en mi y en tu amor gracias en ti cuando ención por siglos fue brillando esté cual sol yo cantaré por siempre allí su amor me rescató me salvó su amor que me salvó su amor su amor su amor que me salvó su amor que me salvó un amor eterno su amor que me salvó su amor que me salvó mi salvó mi salvó mi salvó se terminó Salvador, envenezado, y su honra fluye en mí, eterno amor, gracias en mí. Mi estabilidad se terminó, mi Salvador me rescató, y su honra fluye en mí, eterno amor, gracias en mí. Eterno amor, gracias sin fin, eterno amor, gracias sin fin. Gloria a Dios. Amén, sobre la gracia de Dios, hay dos clases de gracias, dos clases de gracias que necesitamos saber que el Señor nos da o puede tener en nuestra vida. Amén. Abren sus Biblias a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, verso 1, y tu corazón guardaron mis mandamientos, con la largura de días y años de vida. Amén. Y paz te aumentará. Biscicordia y verdad no te desampararán. Amén. Átalas a la carne. Escríbalas en la tabla de tu corazón, sea parte de ti. Amén. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate en el Señor de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. No seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal. Padre celestial, tu nombre todopoderoso, vengo delante de ti, pidiendo tu gracia, tu entendimiento, para compartir este mensaje a tu pueblo. Dame la gracia que necesito para poder compartir esto a tus hijos y a tus hijas. En tu nombre todopoderoso, dame ilusión, el poder, la sabiduría, en el nombre del Señor Jesucristo. Todos, prepara todos los corazones para que cuando escuchan este mensaje, puedan recibirlo. Así como los reyes preparaban sus corazones y prosperaban. Así prosperan los corazones, preparan los corazones de los que van a escuchar y van a prosperar en tu camino. En tu nombre todopoderoso, del Señor Jesucristo. Amén, amén. Cuanto más lugares. Hay dos clases de desgracias. Hay dos gracias. Hay dos clases de sabiduría o gracia que podemos tener en nuestra vida. La primera es la gracia de la salvación. La gracia de la salvación nuestra. Amén. ¿Por qué? El Señor vino. Vejense bien. El Señor vino. Juan 1.17 Porque la ley por Moisés fue dada. Más la gracia y la verdad por Jesucristo por la gracia y la verdad. Entonces es una la la gracia del Señor que tenemos es algo que no merecemos. Amén. La gracia de Dios especialmente nosotros los gentiles. Amén. Porque estábamos sin Cristo alejado de la República de Israel extranjeros sin Dios y sin esperanza. Y el Señor Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. gracia en ese sentido es vino a dar un favor una gracia no merecido. bueno especialmente el pueblo gentil. A veces los gentiles los cristianos los gentiles según la carne a veces se presentan que como merecen el único que el pueblo que sin gracia fueron escogidos por la semiente de Abraham semiente natural de Abraham sin gracia fue escogido pero ahora los gentiles Dios usando Pedro abrió la puerta para la salvación de de los gentiles en Hechos capítulo 10 pero con ello fue un centurión centurión romano pero el Señor le dio una visión a Pedro y vamos a vamos a capítulo 10 de los Hechos capítulo 10 de los Hechos vejense bien vejense bien gentil en la carne vejense bien y vio el cielo abierto Hechos 10 11 y que descendía un vaso como un gran lienzo que estando en los cuatro cabos era bajado en la tierra en el cual había de todos los animales o adúperos de la tierra y reptiles y aves del cielo y le le vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo señor no porque ninguna cosa común o inmunda ha comido he comido jamás entonces bueno Pedro siendo una israelita él miró todos esos animales dijo wow 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 que es eso que son estos todos estos animales reptiles y aves del cielo Pedro no podía entender y el señor le dijo levántate Pedro mata y come de pronto Pedro no entendía lo que el señor le estaba tratando de decir pero después se dio cuenta de esas cosas que Pedro no quería comer ahora estaba tratando con el pueblo gentil iba a tratar con el pueblo gentil que el señor iba dejar entrar los gentiles pero Pedro de pronto se sacudió señor que es esto y es donde es donde el señor lo usó para que los gentiles podían entrar podían participar de la gracia de Dios ahora vamos a vamos a fechos capítulo 2 hijo hijo de Dios si estás en el camino del señor obvio estás en el del señor si no no ibas a estar escuchando porque cuando no no te interesa de las cosas de Dios realmente no es escogido de Dios pero estás si estás escuchando la enseñanza si te gusta escuchar enseñanzas de Dios entonces Dios te ha escogido porque el que el gentil que no quiere nada con Dios no va a estar escuchando ahorita porque no le interesa pero tú estás escuchando ahorita porque Dios por su gracia te escogió te llamó te escogió por eso estás escuchando ahorita por la gracia de Dios que Dios ha depositado en ti que quieres buscar a Dios que deseas escuchar la palabra del Señor cuando no estás cuando no estás conectado te enfada escuchar la palabra del Señor no quieres nada te enfada entre 5 10 minutos he puesto predicaciones con una persona que no está muy interesada lo mira con 2 30 minutos me entrega el teléfono me entrega se enfada muy pronto pero cuando alguien está interesado en las cosas de Dios en la palabra del Señor se queda escuchando 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 amén 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 porque Dios ha depositado gracia adentro de ti lo que estás escuchando ahorita amén ahora Efesios capítulo 2 verso 5 dice aún estándonos nosotros muertos en pecado fíjense bien nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos el Señor Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad amén y nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia no nomás nos dio gracia nos dio abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias soy salvos por la fe esto no de vosotros pues es don de Dios amén imagínate es un don es un regalo cuando recibes a nosotros le gusta recibir regalos nos gusta recibir regalos el día cumpleaños la esposa con un almisario de su esposa la esposa le da regalos me gusta dar a mi esposa una tarjeta con unos 50 dólares y luego me gusta darle un florecitos hoy pues estuve en un servicio funeral que un trabajador mi hijo trabajaba caminando en su perrito y estaba un arco de muchas flores encargada estaba allí repartiendo flores y me dijo ¿quieres llevar? dije no no quiero llevar porque yo quiero que me cueste algo para dar un flor a mi esposo que me cueste que 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 para mi no quiero regalar algo regalado a mi amén pero cuando mi esposa recibe esos dones esos regalos da gracias porque ha recibido eso se siente muy bien y especialmente cuando una persona no se ha portado muy bien y recibe un regalo se queda medio estamos aleando no merezco esto pero amén y el señor eso es lo que el señor dio a nosotros como el canto dice en inglés amazing grace divino divina gracia que fuimos pecadores muertos de nuestros pecados y nos dio vida juntamente con cristo nos dio vida no que tú ganas vida nos dio vida juntamente con cristo por gracias soy santo entonces es un don de dios es un regalo que el señor te da para para que puedes ser llamado hijo o hija de dios es un privilegio muy muy tremendo muy muy grande ser llamado hijo de dios pero es un don de dios es algo que no mereces algo que no merecemos yo me acuerdo cuando el señor me resgató yo no era un ágil más bien estaba muerdito amén era algo yo era alguien alguien que realmente no merecía la gracia de dios pero por por don en inglés en español es efecios capítulo 2 verso 8 dice y esto no es de vosotros pues es don de dios es un regalo de dios un regalo que el señor nos da para la salvación de nuestra alma que hermoso que tremendo que el señor nos da gracia nos da esa gracia vamos a efecios capítulo 2 verso 11 por tanto acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne todos nosotros que si no somos judíos en la carne o si no somos israelitas en la carne somos gentiles en la carne amén que eras llamado en su construcción porque por la que se llama su construcción hecha con mano la carne que en aquel tiempo cuando no estabas sirviendo a dios cada tiempo estaba sin cristo alejado de la república de israel extranjeros extranjeros a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo tenemos que entender hijo de dios hija de dios tenemos que entender los hijos de dios de dios tenemos que entender tenemos que entender no ya sé qué tan cuántos años hemos servido a dios ni un día merecemos la salvación de nuestro alma no merecemos no merecemos la salvación le voy a probar vamos los romanos romanos capítulo 7 verso 14 fíjense bien lo que Pablo el gigante del nuevo testamento Pablo mira lo que él escribe lo tienen romanos capítulo 7 verso 14 porque sabemos que la ley es espiritual más yo soy carnal vendido a sujeción del pecado porque lo que hago no lo entiendo ni lo que quiero hago ante lo que aborrezco aquello hago cuántos de ustedes que me están escuchando hacen cosas que después te pesa no lo haces intencionalmente pero porque es tu naturaleza en la carne haces haces cosas dice después dice porque lo hice aunque no quieres a veces pues de todos modos el extinto del carnal de la sujeción del vendido a sujeción del pecado cuantos hijos de Dios cuantos hijas de Dios después se sienten muy culpables oíste oíste si tienen convicción si tienen convicción si tienen conectados espiritualmente se van a sentir van a sentir mal así como Pablo decía verso 16 si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mi pero Pablo ya ya su capítulo 22 verso 16 Ananías le dijo levántate Pedro Pablo lava tus pecados evocados en nombre entonces sus pecados fueron lavados sus pecados del alma fue lavado pero todavía él está diciendo que de manera que ya no obró aquello sino el pecado que mora en mi y ahí en verso 18 aclara yo sé que en mi y entre paréntesis es a saber en mi carne no mora el bien porque tengo 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 el querer más efectual el bien no lo alcanzo porque no hago el bien que quiero más el mal que es tremendo Pablo como se como se puso contra el piso como se más el mal que no quiero esto hago cuánto pueden decir amén el gran ejemplo y a veces no queremos pero de todos cuantas veces oh señor fallé otra vez amén y si hago lo que no quiero ya no obro yo sino el mal que mora en mí wow ahora puedes entender la gracia de Dios hijo si te enfadas escuchar ese mensaje entonces tenemos un problema pero si anhelas si te fascina escuchar este mensaje es porque tú estás despierto que la divina gracia está sobre ti estás en el camino del señor sientes que eres de Dios porque la divina gracia en ti aunque haces mal en tu carne por eso dice verso 18 es a saber en mi carne no no mora en fiel verso 21 así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mi una vez más podemos poner entre paréntesis que que en mi carne el mal está en mi cuantos se han enojado y bien enojado te sientes mal después amén bien enojado después te sientes mal amén me están entendiendo alguien te hace enojado alguien te provoca enojado muy agresiva muy agresiva y luego después ay señor perdóname perdóname porque el mal está en nuestra carne verso 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios y esa es nuestra salvación que el hombre interior en nuestra alma quiere de Dios y eso donde Dios nos enseña a nosotros es por la gracia que somos salvos por su gracia que somos salvos amén por eso en hebreos en hebreos capítulo 4 verso 16 dice lleguemos pues confiadamente al trono de la de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro wow ahora 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 podemos entrar a su presencia pedir perdón para alcanzar mi sincordia y hallar gracia cuando pedimos perdón con todo nuestro corazón cuando hemos fallado podemos ir al trono de la gracia que el trono de la gracia siempre está en pie mientras el señor no regresa y su trono de gracia ha estado en pie por mil nuevecientos años mucha paciencia del señor cuánta violencia cuánta blasfemia cuánto dicen que no hay dios o dicen aborrezco culpo blasfema nadie y el señor no no manda un rayo de luz para que no se estén criticando los chavos caer el señor no hace esto dios en su grande misericordia cuantos han escuchado blasfemia maldiciente maldiciente contra dios yo lo he escuchado y dios no manda un rayo de luz para chavos car para quemar porque dios tiene en su grande paciencia es lento para la ira y grande misericordia y eso es lo que estamos viviendo ahorita pues confiadamente al trono de la gracia que podemos alcanzar mis psicólogos cuando entendemos que somos nosotros en la carne cuando entendemos que si estamos sin dios y sin esperanza si entendemos quien somos no usted no nació israelita usted no nació parte del pueblo de Dios pero por la gracia del señor ahora el señor te agregó hizo parte de su pueblo amén muchos están apreciando la gracia de Dios y cuántas veces hemos fallado al señor y podemos ir a la gracia de Dios al trono de la gracia y pedir perdón realmente pedir perdón algunos piden perdón pero por los labios para afuera pero cuando pides perdón si lees los reyes el libro de los reyes crónicas de los reyes wow te das cuenta que tan grande es la misericordia del señor me quedo maravillado como manasa él era hijo de Ezequiel él fue un rey terrible malvado provocó al pueblo israel entrar en idolatría pero seriamente hizo altares adiós adiós ajeno aún dice que pidió la muerte de Isaías lo pusieron adentro de un árbol y lo trozaron en medio lo trozaron a Isaías en medio que tan correr mataron profeta wow que tremendo para final el último de la historia de manasés él pidió él se humilló él se humilló y el señor lo restauró wow aún en todo lo que él hizo sus maldades que él hizo era para que yo se lo pudiera chamuscar no no sirve nada mira lo que hiciste con mi pueblo ese rey pidió perdón lo que tos en la zona dice la escritura el señor lo perdonó wow 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 yo también hijo hijo puedes entender la divina gracia de dios amén divina gracia amén ahora es parte uno de la gracia de dios el segundo el segundo que no voy poder acabar no no poder acabar hoy cuando dios pone gracia y favor en tu vida la la palabra de dios la palabra gracia cuando se trata de que tener gracia en tu vida gracia en tu vida significa en hebreo significa la palabra en hebreo es shen y shen significa gracia favor amable agradable precioso bien parecer bella favor la gracia la elegancia la aceptación pero buena voluntad amor con misericordia si tienes gracia en tu vida es de buen entendimiento sabros día para hacer el bien es obedientes contabilidad dar razón de sus acciones y reconoce la autoridad sobre él o ella es humilde cuando comete un error reconoce y pide perdón no se justifica por sus propios méritos es sumiso sumisa es sujeto o sujeta a la autoridad espiritual que está en su vida están entendiendo es cuando tienes la gracia en tu vida no más muy rápido y pues después vamos a vamos a a probar esto más en más detalle sobre si cuando tienes la gracia de Dios en tu vida Ruth libro de Ruth capítulo uno verso dieciséis dice y Ruth respondió no me regues que te deje y que me aparte de ti porque donde quieras que tú puedes iré yo y donde quieres que viviré viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú mueres moriré yo y ahí será su portada así me haga el Señor y así me dé que solo la muerte parece separación entre mí y ti parece con el matrimonio verdad solo la muerte nos separa amén amén a no no mí ella no estaba pensando oh voy a recibir un esposo ahí en ver voy a obedecer voy me voy sujetar a no mí por un interés o interés humano y a veces hacemos cosas por intereses humanos porque Dios conoce los intentos del corazón y a veces hacemos cosas después a lo mejor a lo mejor puede conseguir algo más a veces a veces los intenciones hacer bueno para como un gallito puede ser ah si lo trato bien me va a tratar bien en lo futuro Ruth no pensó en eso Ruth dijo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios él estaba totalmente vendida a no totalmente y son pocos que están totalmente comprometidos vendidos a una persona o se libre su esposa al esposo totalmente vendido obedecer no le hace que pasa aún si me lleva a la muerte estaba tan tan entregada en seguir a nome entonces siguió a nome a Bethlehem y por ese sentir ya para concluir pero yo quiero seguir esto el próximo jueves y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y los cuantos quieren que hallarás gracia cuantos quieren que hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y los ojos que viene quieres al trabajo renegando con con cara de sargento mal pagado renegando estoy aquí estoy sufriendo por el señor pero estoy entre muchos salvados que hacen la vida pesada porque hay cristianos así que tienen esa actitud en vez de decir hola muchachos hola varones Dios te bendiga que bueno que día bueno que Dios nos dio con una gracia con una alegría muchas veces llegamos al trabajo o otros con sargento con la con la cara con cara de limón amén con cara de limón y eso y sus compañeros le pueden decir que te picó porque estás tan enojado que miras la cara de limón no pero cuando tienes gracia eres amable es agradable que Dios me ayude yo francamente yo batallo amén yo batallo eso no es mi carácter hay hay personas que están muy son muy santas sonrisas bueno es una sonrisa natural a veces tenemos que poner a poner así tenemos que forzar la sonrisa se pueden decir esta que pone renegona dice que estás sufriendo por Cristo estás sufriendo por su propio mal carácter que Dios nos ayude amén y Ruth no era así Ruth hacía todo en una gracia ya para concluir para la semana que vamos a seguir con este tema dos días Ruth dos días ella entonces bajando su rostro inclinóse a tierra y díjole porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera y respondió vos díjole por cierto se me ha declarado cuando eres de buen carácter te tienes gracia tu testimonio no van a escuchar de ti porque se me ha declarado este trabajador este trabajador este tremendo trabajador tiene una actitud positiva muy positiva amén como escuché hoy de mi esposa nos gustaba el espíritu de tu esposa siempre cuando la señora leonor hablaba de mi esposa le hablaba de mi esposa con una actitud muy positiva muy gracioso para hablar así nos contó hoy amén amén porque van a escuchar de lo que porque de cierto se me ha declarado todo lo que has hecho con su suegra después de la muerte de tu marido y dejando a tu padre a tu madre y la tierra donde asistes has venido al pueblo que tú no conociste antes el punto es se me ha declarado todo lo que has hecho entonces tenía una gracia una una sentida tan positiva con su suegra no llegó no estaba con con no mi con causa perdí mi esposo no 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 vino con esa atitud vino con muy positiva y aún dice porque porque he hallado gracia hijo de dios póngase de pie póngase de pie qué bonito cuando hablan cuando tienen la gracia de dios en ti y puede decir este merece un aumento merece una un mejor salario que su actitud es muy positiva transmite cosas positivas en aquí escenas del trabajo es muy es muy aún nos vamos a poner como jefe bueno la semana que entra vamos a hablar con José tuvo esa clase de gracia todo lo que sea tenía la tenía la gracia de dios sobre él vamos a escuchar una vez más divina la divina gracia amén divina gracia de El Señor de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego de su fe. Mi corazón interneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él. Mi protector, mi guía fiel, me elevará al hogar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué, qué, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, yo sé que es las 7 y 15, pero siempre acostumbramos, acostumbramos a orar a las 7 de la tarde. Y vamos a, vamos a orar, vamos a orar y luego vamos a escuchar la bendición. Es en el hebreo y luego en inglés, lo voy a traducir en español. Muy, muy bonito este bendición. Amén. 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 Adonai The Lord God bless you, child of God, and keep you in all your ways. The Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, lift up the glory of His countenance. Lift up and cause His face to shine upon your life. Lift up, you, the servant of God, and give you grace poured out from heaven. The Lord God of heaven and earth, the eternal ancient of days, the I am, the Lord God calls to rise upon your life, the glory of His countenance, upon your home, upon your life, upon your heart, upon your ministry, upon every work of your hands. And the Lord give to you shalom, life, fullness, peace, victory, anointing, all the blessings of His love, B'Shem Yeshua HaMashiach, in the name of Jesus, the Messiah, the name above all names, Or HaRam, the light of the world, of God Yisrael, the glory of Israel, the Melech HaMarchim, and the King of all kings. Amen. 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 Thank you, guys. Amen. 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 Thank you all for being, thank you, rabbi, for being with us. Would you like to learn to play worship piano? Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, nos unimos con todos hermanos, yo sé que es pasado las siete, pero he comprometido el Señor entre ellos. De orar, tres veces por día, la mañana, mediodía, la tarde, nos unimos con todos nuestros hermanos que están orando en esta humanidad, sea con nosotros Señor, tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Si Señor Jesucristo, te alabo, te glorifico las glorias, en el restante de la honra la gloria padecida, nos unimos con todos nuestros hermanos que están orando en esta humanidad. Señor sea con ellos toca esas peticiones escucha el ruido de nuestro corazón de nuestro sentir queremos gracias de ti Señor mi Dios tu grande grande bendición tu grande grande ayuda queremos tu bendición queremos tu misericordia queremos más que todo queremos tu gracia más que todo tu gracia sobre nosotros pon gracia en este mensaje Señor que puede ser duplicado en muchos lugares para que puedan apreciar tu gracia oh si Señor Jesús te adoro te alabo te glorifico digno en el estudio de la honra y la gloria para siempre en el nombre que sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesús te adoramos te alabamos te glorificamos en el nombre del Señor Jesús nos unimos con todas nuestras manos que están orando a esta hora diferentes zonas de tiempo nos unimos todas nuestras oraciones con ellos oh si Señor en el nombre todopoderoso del Señor Jesús Cristo el Señor Jesús gracias el Señor te bendiga y te guarde al desplanecer el Señor su rostro y hay en mi misericordia el Señor alza a ti su rostro y ponga en nosotros paz que necesitamos esta protección que estamos en tu nombre todopoderoso del Señor Jesús Cristo Amén nos dicen en hebreo Bashem Yahshua Amashia Adonai y siempre pedimos por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman Amén Gracias Gracias Gracias